hola mi nombre es Lilian y bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo cinco cosas random que aunque me fui de Cuba aún sigo haciendo disculpen si sienten algún ruido es que estamos trabajando en el patio o sea que puede ser que sientan algún ruido mientras yo estoy grabando este vídeo tengo mi lista porque a medida que se me fueron ocurriendo las fui anotando para no perder las ideas la número uno sin dudas es tomarme un café cortado a las 3 de la tarde no me pregunten por qué ese horario simplemente es una costumbre que teníamos como que almorzábamos siempre como a mediodía a las 12 12 y media una y a las 3 de la tarde mi mamá y yo o mi mamá mi abuela y yo dependiendo en qué casa estuviéramos siempre nos sentábamos a tomarnos un café y es un reloj interno que si tú lo tienes déjamelo en los comentarios porque yo sin duda alguna lo siento ese café de las 3 no me puede faltar está bien que lo pueda correr quizás a las 4 quizás a las 5 pero ese café de a media tarde no me puede faltar como buena cubana y yo en mi caso lo prefiero cortadito la número 2 sería comer espagueti con queso crema si espagueti con queso crema es algo no muy común o al menos yo no lo conocía antes de comenzar a trabajar en la empresa de proyectos lácteos en matanza así luce un espagueti con queso crema y déjame decirte que deberías probarlo trabajé ahí durante 11 años y a pesar de que era la empresa productora de lácteos en matanza en la ciudad donde yo vivía pues no había mucha variedad de quesos como para escoger si tú eres cubano entenderás y el queso que nos llevaban cuando íbamos a comer pasta o para comer con pan en las meriendas y tal era queso crema era el único que había la única disponibilidad por aquel entonces las cocineras y el administrador de la empresa eran un poco creativos con las recetas y idearon esto de hacer el espagueti con la típica salsa roja pero agregándole como queso crema y aquello a mí me pareció una locura por aquel momento como tal que como que queso crema eso no es para el espagueti y que te puedo decir pues se me quedó en el paladar y aún hoy el espagueti con queso crema sigue siendo uno de mis favoritos aun cuando mi preferido es con salsa alfredo o con pesto también me gusta mucho pero el espagueti con queso crema me remonta, remonta completamente a mi memoria a aquellos tiempos donde no había mayores responsabilidades, donde éramos felices de manera diferente la tercera cosa random sería dejar que mi pelo se seque al aire libre si, yo lavo mi pelo, lo dejo que se seque solo no me gusta aplicarle calor, no me gustan las secadoras, no me gustan las planchas, no me gustan las tenazas mi pelo es tal cual, se secó tal cual se queda no me importa si tengo un evento especial, no me importa si tengo que salir de la casa yo simplemente si me toca o si tengo deseo de lavármelo pues simplemente me lo lavo y dejo que se seque solo no me gusta aplicarle calor, no me gustan las secadoras, me gusta dejarlo que sea al natural si le aplico su aceite, sus cosas, su champú, su acondicionador, bueno tratamiento normal pero no le aplico calor, lo dejo que se seque solo el cuarto punto sería abrir las ventanas de mi casa me gusta que la casa respire, me gusta que la casa circule el aire me gusta sentir los pajaritos, me gusta sentir la brisa no es algo que hago todos los días, sino más bien es algo, quizás una rutina semanal porque sobre todo en invierno, porque en verano bueno ya sabemos que las temperaturas de la florida no acompañan y ya cuando te acostumbras al aire acondicionado, créeme que ese calor abobiante dentro de la casa es un poco irresistible si se siente muy diferente cuando tú limpias tu casa, sacudes todo y la abres la brisa que entra, esa circulación de aire hace que la casa tenga una vibra diferente y como último punto sería hablar con desconocidos si, ya sé, no me llaman loca, no es recomendable ir hablando con las personas por la calle pero no es algo que yo hago así, 100% literal como les digo pero sí, es verdad que mantengo la costumbre de aún hablar con personas que yo no conozco y es algo que la verdad ha cambiado un poco porque antes era demasiado sociable ahora sigo siendo sociable pero un poco menos, la intensidad ha bajado bastante y es que es verdad que este país no es un país para tú andar conversando con las personas por la calle prefiero mantener la distancia pero sí es verdad que a veces estoy en la tienda o estoy en algún, no sé, esperando a un médico o no sé, estoy haciendo la compra y simplemente me comentan algo y es que no está en mí y no contestan y la verdad es que no tengo preferencia yo realmente lo mismo puedo empezar a hablar perfectamente con un hispano un latino igual que yo que empezar a hablar con un, como le decimos, gringo porque todo me viene bien si quieren conversar conmigo, yo muy feliz, converso del tema que sé conocer personas nuevas es algo que me encanta es algo que hacía mucho aún cuando estaba en Cuba principalmente porque yo si iba a agarrar la guagua, el bus, estaba en la parada como le decimos allá en Cuba a la guagua si tenía que esperar una hora pues yo oía música un rato escuchaba música, veía algo en el teléfono pero sí o sí yo terminaba hablando con personas desconocidas en la parada y era algo que me encantaba porque prácticamente nos contábamos la vida nos hacemos de terapia y no nos volvíamos a ver y acá es verdad que es muy diferente la vida, el ritmo de vida no te permite entablar este tipo de relaciones con totalmente desconocidos pero es reconocer que aún lo sigo haciendo si me encuentro personas en las tiendas que quieran empezar una conversación pues yo muy dispuesta voy y converso con ellos y es que hasta una anécdota les puedo contar sobre este tema de conversar con totalmente desconocidos y hacer tal empatía que llegues a entender lo que está pasando a esa persona o poder transmitirle a esa persona lo que estás pasando tú y es que hace como quizás un año y medio yo aún vivía en Miami y tuve que tomar un Uber para ir a aquel entonces al lugar donde trabajaba pues yo aún no manejaba y mi novio no me podía llevar y entonces contacto el Uber cuando me recoge era una mujer y comienzo a hablar con ella no recuerdo si fui yo la que sacó conversación o fue ella la que empezó la conversación el caso era que la señora era venezolana yo, los venezolanos y yo tenemos algo no sé el caso es que el viaje duró 20 minutos y yo me bajé de ese carro muerta en llanto y he de aclarar que no era solo yo la señora también estaba llorando desde que vine y entré por primera vez a este país hasta el primer trabajo que tuve hasta esa señora en ese Uber mis personas así como que me han tocado la fibra son mis amigas venezolanas y hasta aquí el video del día de hoy espero les haya parecido interesante estas 5 cosas random que aún sigo haciendo después que me fui de Cuba recuerden suscribirse dar like comentar y compartir que todo es gratis y me ayuda mucho nos vemos en el próximo video gracias